Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy, bueno, lo estáis viendo el día siguiente Hoy es viernes, compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Son casi las 8 de la tarde y EA no nos ha puesto nada, ni promoción ni nada Han puesto el SBC de icono medio Y a tomar por culo Así que nada, me voy a abrir todos los sobres que tengo guardados Nos vamos a hacer a Sancho Player of the Month, que es lo único así destacable con el sobre de icono medio Os voy a traer los dos primeros sobres de icono medio que he abierto Y voy a abrir como 31 sobres Así que yo creo que está muy bien el vídeo, espero que lo apoyéis, espero que dejéis un like Ya que EA Sports no nos trae contenido, lo tenemos que traer nosotros de alguna manera Para que sea un poquito más especial, porque claro, si os subo aquí un Sancho Player of the Month Me decís, pero bueno, eres tonto o qué Así que nada chicos, vamos a abrir sobres, vamos a darle caña y a ver qué tal se da esto Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo, hacía mucho que no habría sobrecitos de FIFA Jackpot Y me voy a abrir algunos Quiero recordaros que en la descripción os voy a dejar un sorteo Que van a sortear dos Mega Icon Packs O sea, ahora lo veréis, ahora lo veréis lo que sale ahí Pero en la descripción os voy a dejar el sorteo Vamos a darle aquí Y vamos a abrir este sobrecito Que bueno, sube bastante, bien, bien, me gusta, me gusta Raúl Jiménez y Marquinhos Bueno, bueno Voy a venderlo todo Venga va Vamos a ver este Team of the Group Stage Yes Este es bueno chicos Ahí está Bueno, Harry Kane Harry Kane También os aviso que ha subido muchísimo el precio de todo Así que cuidado, vamos a abrir uno de Future Stars Y Mason Moon Bueno, a ver, parecía menos, eh Parecía menos, pero ha subido bastante, bastante, bastante Ahí está, maravilloso Espectacular chicos Headliner Sacadita con Varane chicos Varane Varane Es que ha empezado muy flojo y he visto a Varane Digo, no puede ser No, es Varane chicos Es Varane Varane que vale una pasta Así que Queremos esto Y ahora vamos con lo que Están regalando Chicos, muy sencillo Ir al tweet que os he puesto En la primera línea Y ya está Os puede salir Un Clarence Seedorf Y estas monedas Para vuestro club Y si queréis Pues os ficháis a Seedorf O si no, os ficháis a otro Lo que queráis chicos Pero Maravilloso Este de hecho me lo voy a quedar Vamos a abrir otro Ojo Está subiendo ahora Ah, Lead Money Bueno chicos Este tampoco es para tanto Este Si que lo descartamos Y vamos a abrir uno Con coins chicos Porque los de Icono Me gustan mucho Este es bueno Este es bueno Ahí está 800.000 ¿Quién es? Roberto Carlos Ah no Carlos Alberto Hosti Pégate Digo Lo han puesto al revés No, no, no Carlos Alberto Chicos Carlos Alberto Carlos Alberto Venga Otro chicos Vale Si superamos Las 475 Con Zola Es maravilloso Ahí lo tenemos Chicos Este sobre Vale 475 Si son con coins 7500 Fifa Jackpot Points Y nos hemos sacado 600 y pico 1900.000 El primero Impresionante Así que nada Os lo dejo todo en la descripción El sorteo La página de Fifa Jackpot Y continuamos Con el vídeo chicos Bueno chicos Pues aquí tenemos Los dos SBCs Que han puesto Hoy viernes Este no se ni a que hora Lo han puesto Pero bueno Tampoco nos va de ahí El sobre de Icono Medio Por si lo queréis saber Dos plantillas de 85 Con Yif Y una de 88 Carísimo Han monopolizado Los jugadores Tochos Al no haber promociones Nos han estado abriendo Sobres estos días Hay menos jugadores Así que están Muy caros Muy caros De hecho este Sancho Sale carísimo Aún pidiendo dos plantillas Como veis De 85 Esta Pero está caro La entregamos Nos dan un sobre De basura De hecho ahí veo Uno de uno único Madre mía Y una de 86 Que esta ya está Carísima Por ejemplo Este No se si este Me ha costado 50k O 60 57.000 monedas Antes de que saliera El Icono Medio Estaba A 40 y pico Pero bueno Es lo que hay Este 32 Y bueno Carísimo Todos chicos Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca Si quiero conseguirlos A todos Tengo que hacer Los SBCs Ahí está Tenemos a Jadon Sancho Que esta vez No se si lo habrán Cambiado de posición Bueno yo me lo hago Y si se han equivocado De posición Como hicieron El año pasado Pues bueno Ya me darán otro Ya está No hay problema SDI La verdad Te obliga prácticamente A cambiar De posición Si o si Es 4, 3, 2, 1 Poca gente la usa De inicial Pero bueno Pero bueno Es buena carta A ver No está mal Este Sancho Seguro que por saco Tiene que dar Seguro que tiene que dar Bastante por saco Así que Me gusta Y bueno Ahora vamos a ir Con los sobres Voy a abrir todo ¿Por qué? Porque ya no aguanto más Tenerlo aquí Hay malos Hay sobres malos Pero bueno Brillan Maravilloso Yif Bueno Yif no Será un O si O ya salen con Ah vale Vale Le han puesto La misma animación Que a los Yif Vale Son los Yif Moments Los Team of the Week Moments Vale Abubakar Vale Brilla Brilla Veamos Vale Camina Bien 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 Alderweireld O Obertongen Ahí está Alderweireld Chicos Alderweireld Maravilloso Bueno Ahora se tiene que vender Bastante caro Pero detrás No vende nada Bueno Este camina Venga va Alemán MCO Claro Müller No No va a ser Neuer o Ter Stegen Que lo puedes meter En el SNC De icono medio Sobre de 100.000 Recordemos chicos Sobre de 100.000 Müller Un Müller Chicos Está jodida la cosa La verdad Si si mira Suena hasta la alarma Ahí Mira No camina Es Lukaku Bueno 85 Cuidado Que se estiran un poco Es que yo creo que con estos 18 sobres De 100 y 125 No me puedo hacer un icono medio O sea Con lo que me sale No me puedo hacer un icono medio Venga va Otro Quinto Los 13 que quedan Los 13 que quedan Son de 125 Icono Icono Volanda No mames Superpray Superpray Mandersor Vámonos 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 Síguete quejando Lloro mucho Lloro mucho Y Me recompensa Hay que llorar Eso es lo de siempre Si no me haces Siempre te sale algo La verdad Madre mía Vámonos Mi segundo icono Superpray Este no ha sido en el móvil Oh my goodness Vámonos Ya ni viste el precio ¿Para qué? Si me lo voy a quedar A ver Caminante Brasileño Tiago Silva Tiago Silva Por favor No puede ser Marquiños Vale Así me gusta Que asco doy La verdad Las cosas como son Y estaba llorando Allá al principio Mira Mira que sobre 85 84 Raúl Jiménez Para ti Me he bañado ¿Te gusta abrir el pack? Me he bañado Muy bien A ver cómo hueles Mmm ¿Te gusta abrir el pack? Come on How do you understand me? No hablo así No hablo así No hablo así You take the walk out No hablo así papi I speak in English ¡Revata! ¡Oh my goodness! ¿Qué haces? Se está subiendo A ver Vamos a ver ¿Para saludado a Edu? Hola Edu Hola Tiago ¿Cómo estás? Bien Bien cerrado ¿no? Bueno Buen sobrecito Venga Ojalá A ver ¡Ojo azul! Oh my goodness Puede ser guasa No Ay Es fake caminante Chicos Este es un payaso Este es un payaso Lo dice claro Eso se le entiende Porque me ha salido uno muy bueno Mejor que si fuera del Barça ¿Un icono? Sí Un icono Miren 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 A ver Ah Eve Eve moment Madre mía Almosaini ¿No es? ¿Quién crees que es Edu? Maravilloso No sé Almosailem Ese es feo Pero feo La carta es muy bonita ¿Pero dónde está el muñeco? Que no ha salido Porque no es caminante Es que estoy nervioso Que salga un titi ¡Caminante, Tiago! ¿Eh? ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Este es a la izquierda! ¡Ah! No es Neymar Tiaguito Lo que ibas a sacar Bueno Ha salido un muñeco Sí Este es bueno Si sale el muñeco Chicos Ya sabéis que es bueno ¿Eh? Sí Porque lleva a pintar A mí Claro Y lleva a pintar Y ha hecho así Y claro Y lleva a pintar A mí De chica Lleva a pintar A mí De chica Si se va a padecer No te vengas arriba Que te pones a ver Esto loco Venga, ¿eh? Que viene A ver Ojo Camina, Tiago ¡Brasilem MTD! Mira, mira, mira Mira de qué tipo es ¿Has visto de qué equipo es? Me voy a ver ¿Quién es ese equipo? El Barri Sarto ¿Te gusta el Madrid? ¡No! Pues lo has salado tú ¿Por qué sacas un jugador del Madrid? ¡Porque ha salido! Ah, vale Bueno, y Onana No está mal Que he comprado 8.000 Onanas Para hacer SBC Pues quitamos a Barri Ya lo hemos quitado Ya lo hemos quitado Se lo damos a Cacho Te carga unas historias Que te cagas Y a mí me gusta Ve a A Edu ¡Camina, Tiago! ¿Eh? Claro No va a ser Lewandowski Que vale para los Iconos medios Si fuera De toda Muestra casa El hecho Se lo comería ¿Sí? Sí Venga, el último sobre, chicos Con este despedimos Ahí va Cuidado, cuidado Que viene, que viene ¡Camina! ¡Camina! ¿Está muy pierdo? ¡No! Gullibaly No está mal Gullibaly Pero queríamos un Un titi Un, no Un titi No, bueno Bueno, sí Puede estar detrás Un titi Pero prefería Mané ¿Te imaginas que está Un titi detrás? Te quedas todo loco ¿Tú sabes quién es un titi? No, una Pues no, no está un titi Bueno, chicos Lo dejamos por ahí Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Sí Bueno Ahora tenéis Los dos iconos medios Y nada, chicos Sí Nos vemos en la próxima Chao Chao Vamos Con el primer Icono Medio De SBC Espectacular Asen Como siempre Eh Impresionante Me ha dicho que se lo abra Con escondite Va a ser muy random Que lo haga yo aquí Solo Pero bueno Eh Normalmente los escondites En directo Pero vamos Vamos a cumplir Su Decisión Por Posición Portero Tiene a Van der Sar Este ya lo tenía, chicos 42 partidos Me lo ha dicho Van der Sar y No sé quién más me ha dicho Vale Carrilero derecho No es Perfecto Lateral derecho Tampoco Central No es Ferdinand Rorto Carlos Ahí está Ahí está Zambrota, chicos No está mal No está mal No es de los Buenos Buenos Pero oye Utilizable 100% Chicos Zambrota Es utilizable 100% Le veo un problema Que tiene Eh 5 piernas malas Sí Pero es diestro Pero bueno Está bastante Bastante Chingón Así que Decente Bueno, chicos Segundo Icono Esto va Volando Chicos Aquí la gente Me está invitando Me están pasando De conitos Frescos Frescos Venga, va Vamos allá Escondite por posición También Vámonos Posición Chicos Portero No es portero Chicos Carrilero Derecho No puede ser Lateral Derecho Tampoco No es Delantero Centro O SD Vamos a abrir El SD Chicos Delantero Centro Chicos Delantero Centro Puede ser Muy muy Bueno O Vamos Ay No Qué Ñordo El tiro Desde cerca Bien Y ya está Ñordo Chicos Esto es F